Bienvenidos a Democracy Now, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Hoy hablamos de un nuevo y relevante informe sobre la ciudad de Chicago, donde una de cada cinco personas se identifica como mexicana. Sin embargo, esa comunidad ha sido en gran medida ignorada en diferentes esferas de la vida pública, como la política, la cultura popular y la academia, hasta ahora. Nuestro querido Juan González coescribió el informe Fuerza Mexicana Pasado, Presente y Poder de los Mexicanos en Chicagolandia. Juan, háblanos sobre la importancia de este informe. Acabas de dedicar una semana a presentarlo ante legisladores del estado de Illinois, así como ante todo tipo de políticos y personas que trabajan con la comunidad en Chicago. Sí, Amy. Nosotros en el Instituto de Gran Ciudad de la Universidad de Illinois nos preguntaron un grupo de líderes mexicanos de producir un informe acerca de la comunidad mexicana del área de Chicago, específicamente mexicana, no de latinos en general, porque uno de los problemas que han existido por mucho tiempo es que los investigadores de datos acerca de la comunidad latina siempre buscan datos que ponen juntos tanto los puertorriqueños como dominicanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos, bajo esta sombrilla de la comunidad hispana y latina. Y muchas veces las condiciones de nacionalidades específicas, como los mexicanos o los puertorriqueños, los dominicanos, son muy distintas y diferentes. Y es importante tener un informe donde la comunidad latina más grande de los Estados Unidos, porque los mexicanos representan el 60% de todos los latinos en Estados Unidos, pero en ciudades como Chicago representan hasta el 75% de la comunidad latina. Pero falta datos en específico de su condición. Entonces nosotros tratamos de recopilar toda la información que nos llegó acerca de la comunidad mexicana. Y son más de 1.5 millones de mexicanos en el área de Chicago, no solamente de la ciudad, pero en los suburbios. Y es importante también, publicamos el informe la semana pasada, el 16 de septiembre, el aniversario de la independencia de México. Pero también fue en esa misma fecha, hace 70 años, que el gobierno federal lanzó una operación de deportar miles y miles de mexicanos en los Estados Unidos. Y empezó específicamente en Chicago, porque ellos entendían que en ese día la comunidad mexicana iba a tener fiestas y desfiles. Y buscaron esa fecha para hacer redadas en la comunidad mexicana para empezar a deportar a los mexicanos. Y esta fue solamente una de muchos atentados de deportación, empezando en los 1930 con la administración de Hoover, entonces con la administración de Eisenhower en el 54, la administración de George Bush al principio de este siglo, y entonces también las deportaciones masivas que lanzó el presidente Obama cuando él estaba en la Casa Blanca. Pero a la misma vez que estas deportaciones siguieron, la población mexicana en Estados Unidos siguió creciendo. Y hoy en día, nosotros encontramos que el 51 por ciento de los trabajadores de construcción, el 36 por ciento de los obreros de fábrica, el 49 por ciento de los trabajadores de construcción, el 36 por ciento de los obreros de fábrica, los carpinteros, el 56 por ciento de los mecánicos de automóviles, el 44 por ciento de los cocineros en los hoteles y los restaurantes de Chicago, todos son mexicanos. Y esa labor mexicana es lo que ha hecho posible el renazamiento de la industria y de la vida económica de la ciudad de Chicago. Pero esa historia no se reconoce y la parte y la parte que los mexicanos jugaron en salvar la ciudad de Chicago. Otra cosa que encontramos es que el crecimiento grande de la población latina y mexicana en los en las universidades de la ciudad. El 32 por ciento de todos los estudiantes en universidad hoy en día en Chicago son latinos. Hay casi el mismo porcentaje de latinos asistiendo a universidad que norteamericanos blancos. Y en otras palabras, que los estudiantes latinos y mexicanos son el futuro de las universidades de esta ciudad y de otras a través de los Estados Unidos. Y esas son parte de las investigaciones que logramos encontrar. Juan, una de las conclusiones del informe es que la comunidad mexicana cuenta con una mayor cantidad de población joven, menor de 30 años, que otras nacionalidades. La mediana de la edad de los mexicanos es de 30 años, mientras que la de los demás latinos es de 34 y la de los blancos y los negros de 37. ¿Por qué es tan joven la población mexicana? Y estamos hablando de esto en un momento electoral altamente polarizado, por decirlo de una forma suave, en el que parece claro que el voto juvenil va a apoyar a Kamala Harris. ¿Hay alguna correlación entre ambas cosas? Bueno, sí. Obviamente, siendo una población más joven, la comunidad mexicana, eso quiere decir que en el futuro, cuando esos jóvenes llegan a ser adultos, van a ser un porcentaje más grande de la población. Por ejemplo, las investigaciones acerca de política han demostrado que casi 8 millones de personas están elegibles para votar en los Estados Unidos este año, comparado a cuatro años atrás de la última elección presidencial, como 7.8 o 7.9 millones. De esas personas, más de la mitad son latinos, porque son o personas que llegaron a la edad de 18 y están elegibles porque son ciudadanos de votar, o que se volvieron ciudadanos en los últimos cuatro años de este país. Entonces, el crecimiento de la población elegible para votar sigue siendo más y más latino en el futuro, y especialmente mexicano, porque esa es la parte de la población latina que es más grande. Obviamente, el futuro del país sigue siendo, va a tener que tomar en cuenta más el crecimiento de la población latina. Por ejemplo, ya en el estado de Texas, el 53% de los estudiantes en escuelas públicas son de origen latino. En California, lo mismo. En otros estados, no tantos, pero un porcentaje bastante grande. Y en 10 años, todos esos muchachos que están en la escuela pública van a ser adultos. Y eso va a cambiar el estado de Texas, va a cambiar el estado de California y Arizona y los demás estados con gran porcentaje de latinos. Entonces, es importante entender las tendencias demográficas que de verdad nos van a dar un sentido de qué nos espera en el futuro. Juan, tú eres el autor de Harvest of Empire. Juan, tú eres el autor de La cosecha del imperio, Historia de los latinos en Estados Unidos, que se puede encontrar en aulas de todo el país como material de estudio y que acaba de tener una nueva edición. Así que has estudiado durante muchos años a la comunidad inmigrante latina del país. También eres coautor de este informe del Instituto de Grandes Ciudades de la Universidad de Illinois en Chicago. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta nueva investigación? ¿Qué te sorprendió más? Bueno, la sorpresa más grande, como yo expliqué ahorita, fue el porcentaje de estudiantes latinos que ya están estudiando en universidad. Yo sabía de los datos acerca de las escuelas públicas, pero la realidad que lo que está pasando hoy en día en muchas de las universidades en este país es que los estudiantes latinos están manteniendo económicamente estas universidades a través de sus Pell Grants, de sus préstamos, de lo que pagan sus padres para ir a las escuelas, pero las universidades no están asegurando que los estudiantes cumplen su educación. En otras palabras, están explotando los estudiantes, consiguiendo su dinero. Pero entonces, a los dos años, o un año, o tres años, los estudiantes se salen de la universidad, no consiguen su bachillerato o su maestría. Y entonces, que son una parte grande para mantener estas universidades, pero no se están beneficiando lo suficiente de la educación que están recibiendo. Y eso implica que es importante en las universidades cambiar sus sistemas para asegurar que estos estudiantes cumplen con su educación. Muchas gracias, Juan. Vamos a poner en nuestra web el enlace al nuevo informe del Instituto de Grandes Ciudades de la Universidad de Illinois, titulado Fuerza Mexicana, Pasado, Presente y Poder de los Mexicanos en Chicagolandia, del cual eres coautor. Esto es Democracy Now!, democracynow.org barra es. Soy Amy Goodman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos. Para ver esta conversación en inglés, pueden ir a democracynow.org. democracynow.org